La siguiente es una información dirigida a los habitantes del municipio San Juan Bautista de Huacarí. Este miércoles 25 de abril se dará inicio a la primera mesa técnica donde están citadas algunas delegaciones ministeriales. La convocatoria y realización de esta mesa técnica en el municipio de Huacarí permitirá que las personas inconformes por el servicio de agua que reciben de la empresa Acuavalle presenten sus inquietudes. La jornada se desarrollará en la Casa de la Cultura a partir de las 9 de la mañana.